¡Bienvenidos a The Acorn, la casa del árbol de las fincas Honeytree! ¡Vayamos a verla! Hoy estamos en Fredericksburg, Texas, uno de mis lugares favoritos. Amo visitar Texas. Estamos en las fincas Honeytree. Tienen varias casas en los árboles realmente interesantes y hoy haré un recorrido por The Acorn, la casa más reciente de esta propiedad. Se trata de una casa de tres niveles. El nivel medio es el área de estar. Cuenta con una zona al aire libre en la parte inferior y una zona al aire libre en la parte superior. Tiene unos 28 metros cuadrados de espacio habitable, por lo que es definitivamente una pequeña casa del árbol. Creo que es genial. Si quieres visitarla o si alguna vez estás por aquí en la región vinícola de Texas, Fredericksburg, entra en los enlaces de abajo para reservar este lugar y si quieres ofrecer tu propia casa del árbol o lo que sea, también hay un enlace para ser anfitrión. Sigamos con el tour. Llegarás al lugar y podrás ver que este es el centro de las casas del árbol. Es muy lindo y nuestra casa es la primera a la derecha. Atraviesas el parque y luego subes a la casa del árbol. La entrada es absolutamente hermosa. La naturaleza ha colocado perfectamente dos árboles para que se arqueen sobre la pasarela. Y hay luces atadas alrededor de ellos e incluso un farol en la parte superior. Pasas por debajo de esta pasarela y ves cómo la casa del árbol se revela mientras caminas. Es muy bonita. Las luces alrededor de la casa en la noche... Este lugar brilla en la oscuridad y se destaca entre los árboles. Parece que estás en un cuento de hadas o en una especie de país de las maravillas. Es genial. Como puedes ver desde el exterior, esta casa del árbol es muy, muy alta. Hay una escalera de caracol en el frente y la hermosa madera azul está mezclada con el color natural de la madera en todas partes. Es en serio impresionante. Mientras caminamos en el nivel inferior, lo primero a la derecha antes de subir por la escalera de caracol es la primera zona al aire libre. Este es un lugar realmente único. Tiene una enorme puerta corrediza hecha a medida. La abres y entras en un área externa cerrada. En el lado izquierdo hay una silla mecedora. En la parte inferior hay un asador y un área para comer. Y luego en el lado derecho, una bañera exterior. Es un lugar realmente ordenado y divertido. Me encantan las ventanas hexagonales con forma de panal de abeja. La finca se llama Honey Tree o en español, Árbol de Miel. Por eso las ventanas lucen como panales. Es realmente hermoso. Ese es mi detalle... favorito de sus casas. Bien, ahora voy a salir y subir por la escalera de caracol. Hay una buena vista de toda la naturaleza que te rodea. No puedes ver ninguna otra casa del árbol cuando estás en la tuya, lo cual es muy agradable. Luego entras en el segundo nivel, que es el nivel principal. Pasemos por esta puerta y veamos lo que el interior tiene para ofrecer. Al entrar tienes la cocina. Como dije antes, esto es definitivamente una casa pequeña. En la cocina hay un fregadero justo enfrente de la puerta y unos estantes flotantes por encima con toda la vajilla. También tiene unos lindos armarios a medida debajo con una mini nevera. Y del otro lado todo lo que necesitas para hacer café. Por lo que podrás tomar café en las mañanas. Esto es perfecto para una escapada romántica o un fin de semana. ¿Y quién quiere cocinar grandes comidas en una escapada romántica? Caminemos hasta llegar al espacio principal. Es un dormitorio y sala de estar todo en uno. Justo en el medio tiene una cama king size gigante. Es impresionante que entre también en un plano de 28 metros cuadrados. También hay una red que la rodea y que le da un toque romántico al lugar. La enorme ventana del lado de la cama deja entrar toda la luz y se puede ver la hermosa naturaleza de los alrededores. Luego, a los pies de la cama, hay un par de cajones para guardar algunas cosas. E incluso tiene esta gran mesa para el equipaje, creo, o un asiento para prepararte. También hay un tocadiscos muy lindo a la izquierda. En el lado derecho hay una pequeña zona de comedor. Es increíble que haya entrado aquí. Bien, esta es el área principal, con lugares para sentarse, para dormir, relajarse y ser romántico. Ahora veamos lo que creo que hace que este sitio sea muy, muy único. Si miras al otro lado está el baño. Aquí se encuentra la ducha reveladora. Esto es definitivamente un retiro romántico, ya que tiene una ducha de vidrio para ti y tu pareja. Y eso es muy divertido si vienes aquí de luna de miel, por ejemplo. Creo que es genial. Nunca había visto esto en ningún otro lugar. Y si prefieres, hay cortinas para cerrarla, si quieres hacerlo. Pero es interesante tener una ducha a la que puedes mirar desde el dormitorio y la sala de estar. Es bastante interesante. Ahora entremos en el baño. Es muy espacioso. Hay hermosos azulejos en todas partes. Me encanta el trabajo de azulejos detrás del tocador y del espejo. También el color blanco con la lechada negra. Se ve hermoso. A la vuelta de esta esquina está el inodoro y luego, por supuesto, la magnífica ducha. Para entrar pasas por un arco con azulejos. Luego hay más azulejos en el piso y alrededor. Es absolutamente hermoso. Y, por supuesto, puedes ver el área de estar y el comedor mientras estás en la ducha. Es un baño realmente asombroso. Hay cinco tipos de azulejos diferentes aquí. Así que, si te gusta eso, este es definitivamente tu tipo de baño. Estos son los 28 metros cuadrados del área principal. Es algo único. Ahora saldremos y subiremos el resto de las escaleras hasta el nivel superior de esta pequeña casa del árbol. Al llegar al nivel superior, verás un par de asientos para disfrutar que estás por encima de los árboles que te rodean. Es realmente genial estar aquí arriba. Es como estar en un nido de pájaros o de cuervos rodeado por el cielo y los hermosos árboles. Del lado derecho, puedes entrar a través de una puerta arqueada a la terraza. Esto es más parecido a un nido de cuervos, lo que es realmente genial. Hay una cama aquí a la izquierda, una pequeña chimenea de barro por aquí y una silla mecedora. Todo junto a esta hermosa abertura de este lado, que te permite mirar hacia los árboles y, por supuesto, ventanas de panal en todas partes. Este lugar es realmente agradable y relajante, especialmente al estar tan alto en los árboles. Es cerrado, así que, llueva o esté soleado, puedes venir aquí. Probablemente podrías dormir aquí si quisieras. Bien, este es el tercer nivel de la casa del árbol. Es increíble que haya tres niveles en esta pequeña casa. Esta fue The Acorn, la casa del árbol situada en Fredericksburg, Texas. Cuéntame lo que te gustó de este lugar. Definitivamente es una pequeña y singular casa. Tiene algunas peculiaridades, lo cual es genial. Y hay algunos aspectos únicos, como su ducha, por ejemplo, y el hecho de que haya como tres niveles llenos de cosas para hacer, así que definitivamente consideraría este lugar para una escapada romántica de pareja. No me gustaría venir con mi mejor amigo o algo así, sería un poco extraño. Pero sugiero que visites esta casa si estás en la zona o cualquiera de las otras del lugar. La semana próxima mostraré otra casa del árbol. Son realmente hermosas. Bien, gracias por ver este video. Nos vemos la próxima.